Las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad pasarán de 2.550 pesos bimestrales a 2.620 a partir del primer bimestre de este año, anunció la secretaria de Bienestar, María Luisa Alvarez González. De acuerdo con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, para este bimestre, enero-febrero, la pensión será de 2.620 pesos, dijo la funcionaria. En este sentido, les comento que en Chihuahua tenemos a 15.000 pensiones para personas con discapacidad. En Ciudad Juárez, aquí, más de 4.000. También comentarles que estaba en 2.550 pesos, también incrementa a 2.620 pesos. En gira de trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua, junto al presidente López Obrador, detalló que más de 200.000 personas reciben la pensión en la entidad, y en dicha ciudad, más de 53.000 personas adultas mayores. Sobre la pensión para el bienestar de personas con discapacidad, apuntó que este año se pretende llegar a la meta de un millón de personas. Les comparto que durante el primer año, frente a la Secretaría de Bienestar, hicimos que la pensión para el bienestar de personas adultas mayores fuera universal. Porque todas las mujeres y hombres mayores de 68 años merecen un ingreso justo para su tranquilidad, después de haber dedicado su vida a construir el desarrollo de México. Ante el gobernador de la entidad, Javier Corral Jurado, destacó que el programa Sembrando Vida comenzó a operar en Chihuahua y llegará a 20.000 campesinas y campesinos para trabajar 50.000 hectáreas. Admitió que el gobierno ha enfrentado importantes retos para que los apoyos lleguen de manera directa a la población. Y por eso quiero agradecerle su paciencia y cooperación para que todos los apoyos del gobierno de México lleguen directos, lleguen completos para el bienestar de ustedes y de su familia. Gracias.